Trágico balance de fin de semana en las carreteras españolas. 12 personas han fallecido en los 8 accidentes mortales ocurridos durante la tercera fase de la operación especial de Navidad con motivo de la festividad de los Reyes Magos. El sábado fue el día más duro, con 4 siniestros, 6 fallecidos y 8 heridos en la A92 en Moradera de Zafayona, Granada, en la A366 en Guaró, Málaga. En la AP7 en Alcalá de Sivert, Castellón y en la Nacional 122 en Muelas del Pan, Zamora. Este último fue el más grave, ya que tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas de diversa consideración al chocar frontalmente dos turismos. Durante el domingo también dos colisiones frontales acabaron con la vida de otras cuatro personas, dos de ellas en el municipio de Fuente de Ebro, en Zaragoza. En un tramo de la Nacional 232, que está pendiente de un desdoblamiento desde hace 10 años. Las otras dos perecieron en la Nacional 627, tras chocar el turismo en el que viajaban contra un camión en Quintana del Pino, a unos 30 kilómetros de Burgos. Esta última fase de la operación especial de tráfico de Navidad se prolongará hasta el día 6 de enero. ¡Gracias!